Nos ha venido a ayudar en el trabajo de nuestra información. La señal está en franca operación y nos da bastante ayuda para el cumplimiento de nuestras actividades y reporte de trabajo. Trabajo con los pacientes COVID. Nosotros acá hacemos el tamizaje, hacemos el diagnóstico y el tratamiento. De todos ellos nosotros tenemos que registrar en tiempo real esas actividades. Y otras cosas de informes de recursos humanos, de asistencia que nos piden a través del WhatsApp. Bueno, al final todo se pide a través del internet. Gracias a Pronactel, el Centro de Salud de Pacarán brinda mejores servicios a la comunidad. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú